Hoy vamos a explorar el fascinante pequeño Maximundo de las abejas. Esas pequeñas criaturas que juegan un papel crucial en nuestro ecosistema. Acompáñenme en este viaje lleno de curiosidades sobre las abejas. Y la primera es que el 20 de mayo, día que se estrena este video, es el Día Mundial de las Abejas. Les diría lo que dice todo el mundo, salgan corriendo a comprar flores para ellas. Pero creo que sería muy vago. Primero, hablemos de ellas para que lo hagan con pasión. Para que cada vez que vayan a comprar un par de flores para ellas, lo hagan realmente con el corazón. Y otra cosa que me parece muy vaga, es que cuando hablamos de abejas, solo muestran a las abejas mielíferas del género api. Pero, ¿sabían que existen más de 20.000 especies de abejas en todo el mundo? Sin embargo, obviamente la más conocida es esa abeja que ya les mencioné, la abeja mielífera, Apis mielífera. Es la principal productora de miel. Cuando vemos campañas de conciencia sobre ellas, muchas son las veces que se deja por fuera a los abejorros. El género más conocido es el bómbus. Son muy parecidos a la abeja mielífera. Tienen reinas y viven en sociedad, aunque no es una colmena. Más bien, son colonias. Algunas de estas llegan a tener cientos de integrantes, rara vez llegando a los 1.000 integrantes. Cuando las abejas pueden llegar a tener 60.000 integrantes en su colmena, y no construyen un nido como las abejas. La reina bejorro del género bómbus busca madrigueras abandonadas. La mejor elección es la de los roedores. Y pueden llegar a poner en riesgo su vida por una en caso de encontrar una habitada. La reina bómbus es catalogada por muchos como el animal más maternal luego de conseguir el lugar para sus primeras hijas. La reina se hará alimentarse para ser capaz de generar cera y crear las cápsulas donde pondrá sus primeros huevos. Hasta no tener hijas adultas no puede designar este trabajo. Así que limpiará una por una a sus hijas varias veces al día para evitar que generen hongos, asegurarse de que tengan comida y que la temperatura es perfecta. Ninguna madre del reino animal cuida con tanta dedicación a sus crías. Luego tenemos a las abejas carpinteras. Y no, no puedes pedirles que te arregle al ropero o que te controla una cabaña. Este nombre es similar al pájaro carpintero. Reciben este nombre porque son capaces de agujerear la madera. Hay dos géneros de abejas que hacen esto. El xilocopa y el ceratina. Las diferencias entre estas dos es el tamaño. Las xilocopas son considerablemente más grandes. Y tanto es esta diferencia que el género xilocopa posee a la segunda abeja más grande del planeta. La xilocopa nasaes. Pero voy a mencionar a uno más. Los abejorros megachile. Si bien el tamaño de los abejorros de este género puede variar, el megachile pluto tiene el título de ser el más grande del mundo. Y aunque también puede alardear de haber vuelto entre los muertos, este abejorro se consideró extinto. Pero luego de muchísimos años sin ser avistado, volvió a ser visto en el año 2019. Volviendo literalmente de la extinción. Si, casi me olvidaba de algo. Hola, yo soy Maximus. Es un poco tarde para presentarme, pero no podía interrumpir el relato. Había de esperar un momento justo para hacer un video de las abejas y creo que este es el mejor. Y no, no chicos, no soy biólogo, tampoco soy un apicultor. Y claro que no soy esa oruga. Solo soy alguien. Alguien que te necesita. Llevo meses estudiando a las abejas, su comportamiento, su variedad, su importancia. Y aunque no tuvieran una, merecen vivir en este que es su mundo. Nuestro progreso es más rápido que el exhaustivo trabajo que ellas hacen. Mueren de hambre por las faltas de flores. Pero el asunto es que, si ellas mueren, nosotros lo haremos también. No podemos vivir sin ellas. Las abejas desempeñan un papel vital en nuestro ecosistema. Primero, la polinización. Las abejas son polinizadores clave. Al visitar las flores, en busca de néctar y polen, transfieren el polen de una flor a otra. Lo que permite la fertilización y la producción de semillas y frutos. Se estima que alrededor del 75% de los cultivos que se cultivan para la alimentación humana, dependen en cierta medida de la polinización por insectos, principalmente la abeja. El segundo punto es que, muchos de estos alimentos que consumimos, frutas, verduras, nueces y semillas, dependen directamente de la polinización por abejas. Sin la polinización adecuada, la producción de estos alimentos se vería severamente afectada. Lo que resultaría en escaseces de alimentos y aumento de precios. Y algunos podrán decir que podemos hacer una fertilización artificial. Bien, esto no da los mismos frutos, no da el mismo tamaño ni la misma calidad que una fertilización por insectos. El tercer punto es la biodiversidad. Las abejas desempeñan un papel crucial en la preservación de ésta, al contribuir a la reproducción de plantas silvestres y mantener los ecosistemas saludables. Su desaparición tendría un impacto devastador en los ecosistemas naturales y en la diversidad de especies vegetales y animales. Recordemos que cada vez que se rompe una cadena, que un animal se extingue, esto lleva a la extensión de otro. Pero si quizás eres de esos tontos que dicen Ah, bueno, cuando pase eso quizás yo ni siquiera esté vivo. Bueno, pues, esto podría afectar directamente a tu economía. Número 4 La polinización por abejas también es fundamental para la agricultura comercial y la economía global. La industria agrícola, que genera miles de millones de dólares en ingresos cada año, depende en gran medida de la polinización por abejas para la producción de los cultivos. Las abejas son indispensables para la producción de elementos. La preservación de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Sin ellas, enfrentaríamos graves problemas alimentarios, económicos y ambientales. Y hay una afirmación que algunos toman como exagerada de que si no hubiera abejas, pues, nos moriríamos. Y quiero hablar un poco sobre esa desde mi punto de vista. Uno de los motivos por los cuales afirman que esto es una exageración es porque la abeja en sí, pues, no participa directamente en la creación del oxígeno. Claro, esto lo hacen plantas, árboles y algas al hacer la fotosíntesis. Sin embargo, si estas plantas no pudieran reproducirse, si no pudieran ser polinizadas, y no tuvieran la capacidad ni el tiempo para poder evolucionar y hacerlo de otra manera, pues, estas plantas ya no estarían. Y esto podría llevar a una catástrofe. Y aunque no nos quedáramos sin aire, podríamos empezar a tener niveles muy altos de CO2 en la atmósfera y esto tener un gran impacto en la calidad del aire. Y te voy a dar un detalle, algo muy importante que ocurrió, para que entiendas que muchas veces las cosas que pensamos que pueden ser exageradas o que no van a tener un impacto, pues, lo pueden tener y muy alto. En 1958 ocurrió la que quizás sea la más absurda guerra que ha existido en nuestro mundo y la que causó la muerte de millones de personas en China. La guerra de los gorriones. China le declaró la guerra a los gorriones que comían los frutos de sus cultivos, mataban y espantaban a los gorriones hasta que no quedó ninguno. Esto causó que aparecieran insectos que, en la ausencia de los gorriones, destruyeron todos los cultivos, llevándolos a este fatídico desenlace. Lo que creyeron que sería una solución costó vidas y, de la peor manera, las personas murieron de desnutrición. Las personas no encontraban nada para comer. Y nos puede pasar algo similar si las abejas dejan de existir. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas. Es un poco tarde, pero ya que sigas aquí... Y por favor, déjame tu like. Si este video te está gustando, dale a la campanita para poder enterarte del próximo video que subo. Pero volvamos un poco a las abejas melíferas. Tienen una estructura social muy organizada. La colmena está dividida en tres tipos de individuos. La reina, la obrera y los ánganos. La reina es la única hembra fértil y puede poner hasta 2.000 huevos al día. Las obreras son hembras infértiles y tienen múltiples tareas. Recolectar néctar y polen, cuidar a sus hermanas, producir cera y mantener la colmena limpia. ¿Y los ánganos? Bueno, su única función es aparearse con la reina. Me gustaría muchísimo hablar más de ellos, pero es que... ¿Tú no hay más? Una abeja obrera puede visitar hasta 2.000 flores en un solo día. Durante estas visitas, no solo recolectará néctar para hacer miel, sino que también polinizará las plantas. Lo cual, como ya les había mencionado, es esencial para la producción de alimentos y para la preservación de la biodiversidad. Como ya les había mencionado antes, se estima que un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización por insectos, principalmente de las abejas. Sin ellas, muchos de nuestros cultivos no prosperarían. Podemos tomar, por ejemplo, nuevamente la guerra de los gorriones. Sin duda que este escenario creo que sería muchísimo peor que ese. Pero bueno, si la idea de no morirte de hambre, pues... No te convence de quererlas y apreciarlas, aquí te van algunos datos curiosos que, como siempre, pueden llegar a generar cierto apego. Número 1. Una abeja mielífera produce solo una doceada parte de una cucharita de miel en su vida. ¿Es realmente poco? O quizás por eso es que van tan apuradas. Número 2. Las abejas tienen cinco ojos. Tres pequeños en la parte superior de la cabeza y dos ojos grandes compuestos en los costados. Sí, sí, esto es sorprendente. Cuando lo supe, puse la misma cara. No te preocupes. Claro que los ojos que tiene en su frente no ven con la misma calidad que sus dos ojos compuestos. Pero, bueno, funcionan. ¿Tú tienes unos? Número 3. Su sentido de olfato es tan agudo que puede distinguir diferentes tipos de flores y rastrear a otros miembros de la colmena. Incluso son capaces de detectar señales de agresividad de otros animales, pudiendo alertarse de un peligro. Número 4. Y esto es increíble, chicos. Las abejas se comunican entre sí a través de una danza. La danza de las abejas. Les permite indicar la ubicación de las flores con néctar a las otras abejas de la colmena. Pero no solo sirve para esto. También pueden comunicar peligros y en periodos de decisiones de ideas para la colmena son capaces de comunicar sus intereses y preocupaciones exponiendo sus planes. Esto es casi como un debate político donde realmente todos pueden hablar. Desafortunadamente, las abejas están en peligro debido a factores como el uso de pesticidas, la pérdida del hábitat y el cambio climático. Proteger las abejas es esencial para nuestra supervivencia y la del planeta. Como ya mencioné antes, es una exageración afirmar que nos extinguiríamos que realmente no lo sabemos. Sería la primera vez que no estarían las abejas y que realmente podríamos ver el daño que puede llegar a ser. Y realmente puede que no quiéramos tener que ver ese daño. Pero estamos a tiempo. Podemos ayudar a las abejas plantando jardines con flores nativas, evitando el uso de pesticidas y apoyando a los apicultores locales. Pero no se olviden de mis amigos, los abejorros. Muchos afirman que incluso son más trabajadores y que visitan más flores a diarios que una abeja mielífera. También merecen ser cuidados. No les temas, son menos agresivos que las abejas mielíferas. Si es un vídeo de tamaño causa una impresión intimidante, pero es mucho más improbable que deciden picarnos. Así que, la próxima vez que veas una abeja o un abejorro, recuerda su increíble contribución a nuestro mundo. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte y por favor, compartir con tus amigos este canal para que esta divulgación siga llegando a todos. Que todo el mundo se entere del valor de estas pequeñas criaturas trabajadoras. Ayúdame a esparcir la voz. Muy pronto vendrán más vídeos dedicados a hablar de especies un poco más concretas de cada abeja. Quizás no me alcance la vida para estudiarlas todas, pero lo importante es que me alcancen las abejas. Cuídenlas, por favor.